Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro espacio de Al Oeste de Arte, aquí en WPRA 990 AM Mayagüez, agradecida siempre por la sintonía, siempre acompañarnos en este espacio en vivo, aquí en esta estación que nos da esta oportunidad, agradecemos siempre a Joe que nos da la mano allá en la parte técnica y siempre también agradecemos a las personas que también escuchan la versión grabada de este espacio que está disponible en nuestro canal en YouTube, Taller Libertad Canal. Nosotras somos Vuelta Abajo, yo soy Zuleira, yo soy Eury y hoy bueno vamos a hablar un poco de todo lo que está sucediendo con la programación Teatro para el Barrio, pero también hoy es un programa especial también porque vamos a estar recibiendo a Teófilo Torres, que va a estar hablando con nosotros aquí en este espacio radial, ya que Teófilo va a estar con nosotros el fin de semana que viene, el 8, 9 y 10 en Taller Libertad ofreciendo dos funciones del monólogo a mis amigos de la locura y un taller titulado gimnasio de las emociones, pero de eso vamos a hablar un poquito con Teófilo luego, queremos aprovechar ahora a hablar un poco de que esta semana ya comienzan los talleres de movimiento, conciencia y danza, sesiones de movimiento, conciencia y danza en el parque de los próceres, esto va a ser con Mirna Reno, si recuerdan estuvimos conversando con Mirna aquí en el programa también, hace dos domingos atrás de ese programa lo puedes conseguir en YouTube, Taller Libertad Canal, al oeste de arte, creo que era el episodio número 11, así que allí puedes escuchar el programa y enterarte de todo lo que significan estas sesiones que se van a estar ofreciendo. Van a ser la primera, tercera y cuarta semana de julio, los días 5, 6, 7, 19, 20, 21, 26, 27 y 28. Las sesiones de movimiento, conciencia y danza comienzan a las 8 de la mañana hasta las 9 am, puntual, el lugar de encuentro es la gloriedad principal del parque de los próceres y luego la segunda sesión, las sesiones de Qigong con creación sitio específico, esas comienzan a las 10 de la mañana hasta las 11 am, 11 y media am, es puntual, insistimos en puntual porque bueno, son encuentros y son efímeros, el lugar es en la tierra del árbol, en el cruce donde se fusionan la avenida Alonso Valdescovian y la avenida Pedro Olviso Campo, justo al frente de la puerta de Barcelona en la UPR, así que un poquito de Qigong, es una práctica antigua de ejercicio y bienestar originada en China, trabaja con la respiración controlada y ejercicios de fortalecimiento interno, externo y meditación, Estas sesiones, repetimos, son parte de la programación de Teatro para el Barrio que estamos gestionando en el pueblo de Mayagüez Recuerda que estas sesiones, Mirna las ha diseñado de tal manera que personas de todas las habilidades puedan participar, así que no te limites con el pensamiento de que no puedo danzar, no puedo moverme, no puedo hacer estas cosas, estas sesiones están diseñadas para que puedas hacerla, Mirna, en su experiencia de muchos años trabajando con diversidad de personas, pues sabe, sabe cómo ponernos a movernos de una manera consciente y precisamente esa es la idea, que podamos encontrar esas formas saludables de movernos y no limitarnos por lo que pensamos, lo que tenemos en la mente y las construcciones que nos hacemos de cosas que no podemos hacer. Así que agradecemos a Mirna por el espacio, por generar estos talleres que podemos poner a disposición a las personas. Recuerda que esto es parte de la programación Teatro para el Barrio que estamos gestando acá en Mayagüez desde marzo y continúa hasta octubre. Importante, recuerda, vamos a repetir las fechas para que puedan anotarlas, pero bien importante, esto empieza este martes. Este martes comenzamos con estas sesiones. Pues repito, es la primera semana, la tercera semana y la cuarta semana de julio, los días 5, 6 y 7, 19, 20, 21, 26, 27 y 28. Llega a las 8 de la mañana y puedes coger la sesión de las 8 y la sesión de las 10 de la mañana. Así que, de verdad, pasa por allí, tenis, toalla y agua. Así como que llega a ready. Tenis, toalla y agua. El parque va a estar disponible. Y nada, vamos a disfrutar todo esto. Recuerda que durante el mes de julio, pues también hay otras, tenemos más presentaciones y talleres. Final de julio, recuerda, último domingo de julio, hacemos domingo para el circo, en la versión de julio. Y vamos a tener de invitado a la compañía Circo Café con Gloria. Vamos a ver acrobacias, vamos a ver malabares con Gloria y Mar y Jafet, que nos acompañan el próximo 31 de julio. Esto va a ser a las 10 de la mañana en el Parque de los Proceres. Y el día antes, el 30 de julio, ella va a ofrecer un taller. Taller Circo con Café con Gloria es de Lira. Es el 30 de julio y es por reservación. Así que escríbenos al DM, escríbenos mensajes a Taller Libertad o Vuelta Abajo. Cualquiera de los dos, vamos a estar ahí pendientes para reservar tu espacio con el taller de Lira. Puedes escribir vueltabajoteatro.com Estos talleres, como parte de la programación, pues estamos en la producción, está ofreciendo becas para las personas que toman estos talleres. Así que sería libre de costo para las personas que participan, pero hay que reservar para poder participar. Los espacios son limitados. Todo esto es parte de Teatro Pal Barrio. La programación completa la puedes encontrar en nuestra página www.vueltabajositio.com Entra allí y vas a tener todo desglosado con información sobre los artistas y enlaces a sus páginas. Bueno, vamos a pasar a escuchar un tema musical para entonces conectar con Teófilo Torres, que ya está con nosotras en línea. Así que vamos a escuchar un tema del grupo Matotumba. Se llama El Mediador. El tema El Mediador. Y luego explicaremos por qué estamos sonando este tema y qué relación puede tener con la conversación que vamos a tener con Teófilo Torres. A continuación, aquí, esto es Al Oeste de Arte. Seguimos. Y estar en el otro lado ¿Cómo se llega a ir y cruzar los siete charcos? ¿Qué luz te guía a ti? El mediador, el loco soy yo, sí, señor 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 Y dejar todas las cargas Por caminos de cruz Vamos recto y girando El sin fin a la destrucción El sin fin a la destrucción Y entre lo bueno y lo malo El del medio soy yo El mediador, el loco soy yo, sí, señor 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 El que emerge y sumerge El que crea y conserva El que todo lo disuelve El que hace las cosas mutar El que se desprende Y vuelve Y vuelve a juntar El loco soy yo, el loco soy yo El loco soy yo, el loco soy yo El loco soy yo, el loco soy yo El loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo, el loco soy yo. Y seguimos, seguimos, seguimos WPRA 990 AM en Mayagüez. Saludos a los que nos escuchan en vivo y en internet. También en las redes www.wpra990.com Así es, estamos aquí al oeste de arte. Bueno, tenemos a Teófilo en línea por allí. Vamos a ver. Hola, hola, saludos. Aquí está el loco, aquí está el loco. Ahí llegó el loco. Saludos, buenos días Teo. Buenos días Zuli, buenos días Duri. Saludos, gracias por aceptar la invitación y estar aquí tempranito domingo. Ya se oyen los gallos por ahí. Sí, estoy aquí entre los locos bajitos. Qué bueno. Ese tema de Matotumba se vivió aquel momento glorioso en que Matotumba celebró conmigo los 40 años y a mis amigos de la locura en Contrafuerte. La verdad es que eso fue un momento bien importante para este trabajo que lleva ya 44 años. A mis amigos de la locura. Bueno, pero no, si me dejas hago un monólogo aquí, así que ve directo a las preguntas. Para eso está. No, 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 suéltalo. Para eso es el espacio. Y sí, recordamos esa celebración, esa presentación en Contrafuerte, en Contrafuerte del viejo San Juan y la música que estuvimos allí acompañando a Matotumba. En vivo. En vivo. Estuvimos a Matotumba, estuvimos con Matotumba y este tema, que fue uno de los... Este tema, recuerdo que se estaba... Básicamente lo estábamos estrenando, aunque todavía no estaba grabado. Y ahora pues ya grabado y dijimos, bueno, vamos a ponerlo para entrar ahí en el ambiente. En esta ocasión, yo quiero que esté allí, esa selección y otras más de Matotumba, porque aunque no vamos a tener la oportunidad de que estén en vivo, performeando, pero es muy importante integrar a estos locos contemporáneos. Eso es. A esa locura colectiva que vivimos en general en el mundo. Habías hecho las presentaciones con música en vivo de este monólogo, que ya cumple 44 años, ¿no? Sí, sí. ¿Y habías tenido acompañamiento en vivo de música? Con Pateco, sí. No, pero con amigos, a mis amigos de la locura. No, con a mis amigos de la locura nunca había tenido acompañamiento en vivo. Pero fue un experimento y fue muy, muy efectivo. Como dice Suri, sí, con Pateco. Con Pateco tengo música en vivo cada vez que tengo la oportunidad, porque ya es un proyecto de música típica, música criolla, que de eso hablaremos en otro momento cuando Pateco llegue a Mayagüey. Eso va a ser. Estamos ready. Y nada, pues vamos a hablar un poquito de lo que va a estar ocurriendo este fin de semana. Ocho, nueve y diez, Teófilo Torres va a estar acá en Taller Libertad presentando a mis amigos de la locura y ofreciendo un taller titulado Gimnasio de las Exmociones. Háblanos un poco del taller y también continuamos hablando de la obra también, del monólogo, porque sabemos que hay muchas historias que envuelven este monólogo. Se ha presentado, ¿verdad? Como repetimos, este sería el año 44 que se lleva presentando este monólogo. Correcto. Pues vamos a seguir el orden que tú sugieres. Vamos a hablar primero del taller, que es lo último que haremos el domingo. Este taller, que dura alrededor de cuatro horas, es un resumen de lo que yo he estado buscando, la búsqueda un poco académica, un poco antiacadémica, desde los años ochenta, cuando yo fundé la Academia Dramática en Atorrey, en lo que también era un café-teatro, la Casa de Teo. Desde esa época he estado, de alguna manera u otra, vinculado a laboratorios de teatro y de la actuación como escuela, como método de investigación, no como actor necesariamente, hasta llegar a la universidad a dar cursos en Mayagüez, en Zoom, en Guado, en Calle, en Río Piedra, en Carolina. Yo creo que he recorrido prácticamente la mayoría de los recintos del sistema de la UPS y ya finalmente estoy fuera, me retiré de esa fase. Y en este taller del domingo voy a intentar implementar como una punta del aire de toda esa trayectoria de experimentación con los propios actores jóvenes con los que he tenido el privilegio y la ventaja de trabajar. Así que voy a incluir entonces algunos ejercicios de conocimiento de las emociones, de metodología o intentos de metodología para estar en tiempo presente cuando uno está en escena y alejarse un poco del diálogo, de la palabra hablada y enfocar más en lo que se está experimentando. Así también como ejercicios para despertar o activar sentidos que en muchas ocasiones los tenemos como que un poco suprimidos. Dependemos mucho del sentido de la vista, del sentido del oído y los demás sentidos. Estoy hablando como actores y también como seres humanos, nos pasa lo mismo. Pero como actores tendemos a depender mucho de estos sentidos y queremos enfocar también en otros sentidos que tenemos a nuestra disposición y que son muy efectivos para creación de circunstancias entre los personajes, etc. Así que trabajamos con una escena genérica nueva. He tenido la oportunidad de trabajar con mis estudiantes muchas escenas genéricas. En esta ocasión es una escena genérica relativamente nueva, con diálogo sin contenido, aparentemente genérico. Y entonces nosotros le vamos dando circunstancias, emociones, diferentes acercamientos para ayudarnos a alejarnos del decir el diálogo. Ustedes mismos lo experimentaron cuando yo les di clase, tuve el privilegio de tenerlos a ustedes dos en Mayagüe, en el rumbo, en el teatro. Y ya saben más o menos cómo se desarrolla el asunto. Entonces, de alguna manera, el método, yo lo llamo un poco el método caótico. Sí, y lo recordamos muy bien y creo que lo aplicamos también todavía en nuestro trabajo. Recuerdo muy bien la experiencia con las escenas genéricas, en las clases, todo lo que se lograba en la dinámica de pareja, en la dinámica de ese descubrimiento de actuación y separar la palabra con las acciones físicas y todo lo que puede cambiar una palabra por cómo se está diciendo, cómo se está trabajando. Eran cruciales. Creo que nosotros llegamos a trabajar con dos escenas distintas. Esta cuando la leímos fue como... Esta no la trabajamos en ese momento. Entiendo que es más reciente, pero habíamos trabajado con otras dos. Y esa que ustedes acaban de recibir, está bastante interesante, es retante. Pero yo creo que tiene muchas opciones, ¿verdad? Claro, sí. Así que espero que los participantes y las participantes del taller lo disfruten también. Ya quedan pocos espacios, la gente ya está reservando y quedan pocos espacios. Así que si estás escuchando y se te está haciendo tarde ya para reservar. Sí. Es importante señalar que, como en mi caso, yo no he desarrollado una metodología para niños y adolescentes. Preferiblemente los participantes deben tener ya de más de 15, 16 años en adelante que ya, pues, y no porque necesariamente vaya a ocurrir algo allí que sea ofensivo a los niños o a los adolescentes. No se trata de eso. Ellos pueden estar y observar y se lo van a disfrutar. Es que enfoco más en los adultos. Así que es importante señalar eso, al igual que es importante señalar que los que estén interesados lo hagan, matriculen inmediatamente porque tienen que memorizar la escena genérica por anticipado. Es decir, cada participante se lleva la escena genérica y tiene que venir con la escena genérica memorizada. Es una página, es una escena de 10 o 15 líneas, nada más, de diálogo. Así que háganlo pronto para que lleguen con esas líneas de memoria. Bueno, y en esa nota, ¿qué esperas de este público, de esta experiencia de Mayagüez ahora, viernes y sábado? Con relación al monólogo, ahora estamos hablando. Exacto, sí, como irnos un poco a lo que quieras investigar en este espacio. Ah, pues, en Mayagüez y en el área oeste yo he hecho el monólogo a mis amigos de la locura desde los comienzos, de los años 80. recuerdo en la universidad o en la escuela Eugenio María de Hostos, cuando estaba funcionando, lo hice en varias ocasiones, en la Carlos Albizu, en el Teatro Yahweh para unas presentaciones de la universidad de Carlos Albizu, en el propio colegio la he presentado y en algunos otros lugares que no me vienen a la memoria. Y este experimento para Taller Libertad viene después de varios años o quizás décadas que no presento el monólogo a mis amigos de la locura en esa área. Ya con una experiencia distinta, ya por supuesto un actor que comenzó a hacer un monólogo a los 24 años y ya tiene 68 y ya tú sabrás que son 44 años de diferencia. Así que lo que va a haber, independientemente de qué trabajo sobre el esqueleto principal del libro de Ernesto Ruiz Ortiz, del psicólogo o antipsicólogo, como él siempre se llamó, Ernesto Ruiz Ortiz, un libro que ya lleva como 10 ediciones agotadas y se usa básicamente en todas las instituciones que estudian la psicología puertorriqueña. Ese libro es lo que sirve de esqueleto, de base para yo desarrollar entonces mi investigación. Hay lugares que ya están establecidos en el monólogo que se quedan igual, pero hay muchos, yo diría que más de un 50% en el que yo varío, cambio nombres, los gobernadores de aquel momento eran los Ferré y el presidente era Nixon, eso ha cambiado, por supuesto, y yo hago alteraciones y al igual que integro frases y vocabulario actual que en algún momento el público se va a preguntar, pues quizás de una manera efectiva, porque eso es lo que yo quiero, bueno, ¿y dónde está este logo? ¿Está en los años 70, en los 80, en los 90 o está en el presente? Eso es lo que quiero, intento lograr, que la gente no sepa realmente dónde está ubicado este loco, este puertorriqueño que está hablándonos desde sus verdades. Así que a eso es a lo que me dirijo. Voy a tratar de integrar también otros elementos del clan, básicamente uno de ellos que me interesa mucho, tratándose de un taller como el de ustedes, donde ustedes tienen una experiencia tremenda en el clan, así que voy a integrar una pequeña seccióncita a ver cómo me funciona, que de hecho yo tomé unos cursos de clan en Nueva York y es de los más difíciles. Creo que el clan es más difícil incluso que el stand-up y que los monólogos. Así que vamos a ver cómo nos va a Carlos Humpier, el protagonista loco y a ustedes. Nos ilusiona mucho porque hemos visto, ¿verdad? Pues obviamente, al ser estudiantes tuyos de muchos años, hemos visto distintas facetas del trabajo y tuvimos la oportunidad de trabajar contigo también. siendo universitarios, corriendo básicamente la isla. O sea, contigo fue mi primera experiencia de visitar distintos pueblos de Puerto Rico para presentaciones tuyas en escuelas, en canchas, bajo techo. Así que sabemos que tú trabajas muy bien los espacios donde puedes llevar las presentaciones, los monólogos y este monólogo pues se puede ajustar a muchos espacios y sabemos que en Taller Libertad pues también te va a ofrecer otras cosas con las que jugar y demás. Sí, nosotros experimentamos en esa experiencia que estás narrando ocurrió después del 2000, o cerca, por ahí por esa, en el cambio de milenio, el cambio de siglo. Y ya yo había tenido la experiencia con a mis amigos de la locura de ajustar el monólogo, el performance al espacio que fuera. Yo podía hacerlo en una losa sin moverme, sobre un escritorio, en una esquina, en una barra, en la calle, en un salón de clase, en una cárcel, para confinados, etcétera. Y este monólogo fue el que me ayudó a mí a entender y a manejar y a experimentar esta sensación de novedad que le da a uno el no tener lo que tuvo en la función anterior. Eso es tan maravilloso. Y corrimos toda la isla, como tú señalas, de residenciales, de todo, de toda escuela y de todo. Bueno, llegamos ya al final. Teo, gracias por acompañarnos. Este programa se va a poder escuchar grabado también en YouTube, Taller Libertad Canal. Esto es Al Oeste de Arte. Muy buenos días. Muchas gracias por la sintonía. Gracias, maestro. Nos vemos pronto. La paradoja, la licencia, el permito. La autoridad, somos transitorios, pasajeros y fugaz. Somos el espejo, somos la puerta, somos la ventana, somos el canal. Somos transitorios, pasajeros y fugaz. Somos transitorios, pasajeros y fugaz. Los he visto en las tribunas, jurando en vano por la madre, la que los parió la patria y la madre tierra. Dándose golpes de pecho en los templos diciendo, por mi culpa, por mi culpa, y bien que la es. Dando rodillas, hablando de la teoría de los ejemplos sin práctica, pidiendo la suma conciencia de los reciclajes rentables para el capitalismo. Y haciendo areitos para vendernos todas las lunas llenas, eclipses y terremotos en series interminables de Netflix. Los he visto como ustedes, cagándose en todo y en todos, reírse en nuestra cara y felicitarse en el Senado, meándose de la risa. Su señoría, mi cliente, el exitoso, su señoría, el honorable, el onímodo, somos transitorios, pasajeros y fugaz. 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 Te invitamos todos los domingos a las 8 de la mañana a que nos acompañes en el programa Al Oeste de Arte. Conversamos sobre el quehacer artístico en Boriquén. Compartimos agenda de arte semanal, información sobre proyectos de arte y un playlist de música para la semana. Todos los domingos a las 8 de la mañana en vivo por WPRA 990 AM Mayagüez. Y luego la versión podcast en YouTube Taller Libertad Canal.